Hoy viernes también tenemos ofertas para vosotros. Buscamos arquitectos, responsables de sección, técnicos instaladores, administrativos o tatuadores. ¿Quieres más datos? En unos minutos te los damos. Jacobo, David, vosotros, equipo A, la lanza, Tomás y Juanjo, vais al grupo B, el equipo de reserva, ¿vale? Ramón, tú te vas con la autoscala, ¿eh? Son bomberos del Parque de Mérida y hoy les hemos acompañado en un ejercicio práctico para comprobar la importancia que tiene el trabajo en equipo. Del buen funcionamiento de su tarea, en el caso de los bomberos, depende que se pueda salvar o no una vida. Y es que una empresa funciona mejor y consigue mejores resultados si hay coordinación entre sus integrantes. Por supuesto, claro, en todas las profesiones u oficios en los que haya muchas funciones que realizar, pues se las tienen que, digamos, distribuir o repartir entre varios. Y, por supuesto, es fundamental el que se hagan las cosas habiendo una organización y una coordinación. Buenas. Hola. Quería hacer una tarta que te ande para un cumpleaños y para niños. Vale. Aquí está viendo esa, el caparate. Sí, pues te enseña. Esta te sale más o menos por unos 45-50 euros y viene surtidita y es una tarta que está muy bien para los cumpleaños. Y hoy conoceremos la historia de Marlén. Esta joven emeritense estaba en paro y ha sido capaz de hacer realidad su sueño. Con mucho trabajo ha logrado emprender y ha montado una original tienda de dulces y caramelos de la que se siente muy orgullosa. Ella ahora sí trabaja. Todo el mundo necesita un poco de azúcar en su vida, tanto personal como laboralmente. Y desde que abrí Six Candy yo tengo una vida un poquito más dulce y me dedico a endulzar momentos de los demás. Buenas tardes. En cualquier empresa los resultados serán mejores si la gestión es buena. En esa gestión juega un papel muy importante el trabajo en equipo. Y hoy queremos hablaros de la importancia de sumar en una empresa. Será enseguida, como siempre, aquí, en Tu Empleo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Hola, Belén. Hola, Felipe. Hola a todos. ¿Cómo hay que trabajar en equipo? ¿Son todos ventajas? ¿Hay alguna desventaja? Vamos a hablar de eso y también, por supuesto, de las habilidades sociales. Bueno, enseguida abrimos nuestro diccionario de empleo, Felipe, pero ahora toca abrir nuestra ventana de ofertas. Venga, qué bien ofertas tenemos hoy. Hoy buscamos arquitectos, fisioterapeutas y tatuadores. Vamos a hablar. Hola, soy Elías Mateos Mateos, secretario territorial de la comarca de Mérida, Tierra de Barros, de UGT Extremadura. Venimos a comunicaros que la Diputación Provincial de Cáceres ha abierto una convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo temporal de arquitectos técnicos. Los aspirantes que estén interesados en participar en dicha bolsa, tenéis que estar en posesión del título de arquitecto técnico y, además, tener el permiso de conducir clase B. La convocatoria estará abierta hasta el próximo día 3 de diciembre. Todos aquellos que estén interesados, pues podéis consultar las bases en el enlace que aparece en pantalla. Muchas gracias. Soy María Ángeles Rodríguez, jefa comercial del Perú Queceres-Huelnes. Seleccionamos diplomados en fisioterapia, se valorará experiencia en tratamiento de lesiones deportivas y recuperación funcional. Si estás interesado, puedes enviar tu currículum a la dirección que aparece en pantalla. Hola, soy Manuel Baviano, gerente para Farmacia Bavi de Naoliar de Pela. Busco profesional de tatuaje con una experiencia mínima de dos años, responsable y con buen don de gente. Interesados, pueden mandar su currículum al correo electrónico para farmaciababiano.com.es. Gracias. A ver, hoy queremos saber qué entendéis vosotros por habilidades sociales, como yo decía antes. Para ello, y como siempre, hacemos cada vez que abrimos nuestro diccionario de empleo. Hemos salido a la calle y os hemos preguntado directamente, pues, ¿qué es una habilidad social para vosotros? Y esto nos habéis respondido. No tengo ni idea. No sé lo que significa, si tendrá relación con trabajo, con la sociedad, no tengo ni idea. Las habilidades que tiene cada uno en su trabajo, como simpatía o la cualificación que tiene. Para mí las habilidades sociales, pues, saber cómo tratar con las otras personas, cómo sociabilizarte con las otras personas, tratarlas bien, comunicarte con ellas verbalmente y no verbalmente también. Pues creo que eso es la capacidad de cada persona en realizar en la sociedad, aportar algo, ¿no? Ideas como nosotros en cuestión de iniciativas, de montando empresas, de valores, de... algo así, supongo. Muchos habláis de capacidad. Nuestra compañera Belén ya está preparada para definirnos perfectamente qué son y cuáles son, además, las habilidades sociales más destacadas. Belén, cuando quieras. Bueno, pues, como decían, Felipe, las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que hacen que una persona se desenvuelva en la sociedad. Son conductas que se aprenden, a veces de forma consciente y otras de forma natural, que influyen en nuestra popularidad, en nuestra vida personal y, por supuesto, también en nuestra vida profesional. ¿Cuáles serían las habilidades sociales básicas de una persona? Pues, por ejemplo, el apego, la capacidad de establecer lazos afectivos. También lo sería la empatía, el ponerse en el lugar de la otra persona. También la asertividad, el defender tus intereses sin dañar a los demás. También estaría la cooperación o el trabajo en equipo, que es colaborar con otras personas para conseguir un mismo objetivo. Y, por último, y no menos importante, la comunicación, nuestra capacidad para expresarnos y, ojo, Felipe, también para escuchar. Muchas gracias, Belén. Ya quedaba claro, abriamos hoy el diccionario del empleo. Ahora quiero que veáis un ejemplo práctico de lo que es trabajar en equipo. Además de empresas privadas, hay otros trabajos relacionados con las fuerzas de seguridad del Estado, para los que el trabajo en equipo es fundamental. Los bomberos de Mérida nos demuestran en este reportaje cómo se ha de trabajar en equipo. Arenal 41. Tenemos un incendio en un tercer piso y en un bloque. Que posiblemente haya alguna víctima, así que tenemos que irnos rápido para allá. Jacobo, David, vosotros, equipo A, la lanza, Tomás y Juanjo, vais a ser el grupo B, el equipo de reserva, ¿vale? Ramón, tú te vas con la autoscala, ¿eh? El trabajo de equipo no solo se presupone a dos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las empresas privadas también les beneficia. Por supuesto, claro, en todas las profesiones u oficios en los que haya muchas funciones que realizar, pues se las tienen que distribuir o repartir entre varios. Y por supuesto es fundamental el que se hagan las cosas habiendo una organización y una coordinación. A ver equipo A, ¿habéis llegado al lugar ya? ¡Venga, tío! Cuando lleguéis, lo calentéis el fuego, me avisáis. Me comunica que el fuego ya está medio controlado. Tenemos ahí a una persona que está un poquito atrapada por el culpa del humo y lo vais a subir vosotros, le rescatáis y le ayudáis a bajar por la escalera. Uno por delante y otro por detrás, ¿vale? Venga, sí. Bien, bien, bien. Venga, sí. Ven mi compañero delante. Dejad ahí y sé, voy yo en atrás. Vale. Usted mantiene la posición. Vale, vale. De tapito, ¿eh? El fuego ya ha sido estinquito. Ahora vamos a proceder al ventilador. Así que lo sacamos y lo ponemos ahí delante de la puerta, ¿vale? Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Vemos que con una correcta coordinación y un buen trabajo en equipo, la extinción de este incendio y el rescate de los supervivientes ha sido todo un éxito. Hombre, por supuesto. Así nosotros siempre trabajamos en equipo y eso lo vamos coordinando con el tema de las prácticas y, bueno, pues así sale todo perfecto. O sea, que no hay ningún problema con el trabajo en equipo. Los bomberos hoy es la metáfora perfecta, el ejemplo perfecto de que el trabajo en equipo siempre llega a buen puerto. Sí, sí, por supuesto. Es que si no hay una coordinación y todos colaboramos, pues entonces todo sería un desastre. Pues ya lo veis, trabajar en equipo y gracias, por cierto, a los bomberos por habernos permitido estar con ellos en ese ejercicio práctico donde se ve perfectamente lo que os queremos contar hoy. Vamos a seguir hablando con Alfonso Puerto, que le saludamos ya. Es nuestro invitado hoy de trabajo en equipo. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alfonso es coach, es de Adberto Consultores y yo quiero empezar por el ejemplo que acabamos de poner. Si los bomberos no trabajan en equipo, esa persona a la que han rescatado no hubiera salido con vida. Yo creo que hubiera sido bastante difícil. Yo desde luego no hubiera querido estar en manos de un equipo de bomberos que no trabajase en equipo. ¿Por qué es tan importante trabajar en equipo? Bueno, yo me quedaría con esta frase que alguna vez escuché. Si consigues que un grupo de personas dentro de una organización remen todos en la misma dirección, pues conseguirás dominar cualquier sector industrial, empresarial, ante cualquier competencia, en cualquier mercado y en cualquier momento. Yo creo que no hay duda de que hoy por hoy el trabajo en equipo sigue siendo la ventaja competitiva más importante con la que cuentan las empresas y cualquier organización. Más que demostrado, o sea que no estamos hablando por hablar. Yo creo que uno se va a la casuística y no le quedan dudas de esto. ¿Cómo se fomenta también el trabajo en equipo? Porque ya se ha hablado un poco de la importancia, pero ¿cómo se fomenta? ¿Cómo se ha de fomentar en una empresa? Bueno, el trabajo en equipo, para construir un verdadero equipo de trabajo hay que fomentar dos cuestiones fundamentales. Una, que cohesionar a los miembros de ese equipo, que esas personas se sientan que la persona que está a su lado es alguien de quien se pueden fiar, y tener un objetivo común. Tener un sitio hacia el que mirar y hacia el que dirigirse. Esto es fundamental. Cohesión y objetivo común. ¿Todos estamos preparados para trabajar en equipo? O el que no lo está, ¿de qué manera puede aprender a trabajar en equipo? Bueno, todas las personas tenemos una disposición natural para relacionarnos con otras personas y para, yo diría que para cooperar. Ahora, trabajar en equipo requiere también de una serie de conductas, de hábitos, de habilidades. Y a veces son difíciles de dominar, pero creo que cualquier persona está en disposición de adquirirlos. No creo que haya ningún inconveniente en eso. Hay que seguir siempre a un líder y bajo la tutela de ese líder empieza a funcionar el equipo, ¿no? Tú hablabas antes de la confianza, hay que tener mucha confianza. Mucha confianza. Yo creo que es el ingrediente fundamental y seguramente en la entrevista saldrá varias veces. Es el fundamento de un equipo. En un equipo, si no existe la confianza, todo lo demás creo que es imposible directamente. ¿Cómo puedo adquirir yo una habilidad para trabajar en equipo? ¿Qué habilidades hay? Bueno, pues para dominar el trabajo en equipo yo creo que hay que dominar varios aspectos o hay que trabajar sobre varios aspectos. El primero es el conocimiento personal. Hay que conocerse uno mismo y para esto es importante muchas veces en relación con los compañeros permitir que lo que los demás me dicen a mí me entre por un oído y yo lo reflexione. También es importante el no temer a los conflictos. Muchas veces los conflictos cuando llegan lo que hacemos es mirar para otro lado o guardarlos debajo de la alfombra. Bueno, esa no es una buena forma de tratar los conflictos. Sobre todo porque va creciendo, va creciendo, va creciendo y luego es difícil atajarlo. Sí, sobre todo los conflictos no desaparecen porque uno no los vea. Los conflictos están ahí. Los conflictos son inevitables en las relaciones humanas y es importantísimo afrontarlos de una manera constructiva. También para fomentar el trabajo en equipo es importante tomar decisiones entre todos, aunque no a veces podamos pedir la opinión de todos, pero al menos sí que esas decisiones sean aceptadas por todos y sean claras. Toda esa serie de cosas son importantes para crear un verdadero equipo de trabajo. Si te pido alguna desventaja de trabajar en equipo, ¿la encuentras o todos son ventajas? Bueno, yo creo que si encontramos alguna desventaja, posiblemente porque de lo que estamos hablando no es de trabajo en equipo, sino de otras cosas. Yo considero que hay desventajas por trabajar en equipo, creo que no. Crear un clima laboral en la empresa, eso también es importante, un buen clima laboral, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Existen estudios que dicen que el clima laboral incide, tiene una incidencia del 40% en los resultados de una empresa. ¿Cómo se consigue un buen clima laboral? Lo mismo que decíamos antes. Confianza, mucha confianza, es decir, que yo me sienta seguro delante de mis compañeros, que sepa que las personas que están conmigo me puedo fiar de ellas, abordar los conflictos, tomar decisiones, poder tener la suficiente confianza como para exigirnos unos a otros porque los resultados, yo no entiendo que este resultado o esta cuestión es tuya, sino que es de todos. Y algo importante es trabajar sobre la productividad personal y colectiva, es un ingrediente fundamental. Un equipo que no, al final, no llega a un resultado, al final no mete el gol, pues es un equipo, pero le falta algo importante. Aunque haya talento, es cierto que siempre tiene que primar, por ejemplo, si lo trasladamos al mundo del deporte, un equipo de fútbol, siempre tiene que primar el trabajar en equipo. Un equipo consigue más títulos, lo hace mejor, si es equipo, por encima de las individualidades, aunque hay que tenerlas, evidentemente también. Claro, es importante tener gente talentosa en nuestro equipo, pero si cogiésemos una empresa o una organización de éxito y mirásemos cuál es el motivo, seguramente el motivo de ese éxito, el factor crítico, no encontraríamos, ese factor no sería que está esta persona, sino que está este equipo. Detrás de un éxito siempre hay un equipo, creo que más allá de las individualidades. ¿En una entrevista de trabajo se ve rápidamente a esa persona que tiene la capacidad de ser un buen trabajador en equipo? Bueno, yo cuando alguien dice, yo no quiero decir, pero cuando alguien dice, yo ya he calado a esta persona, bueno, yo siempre pienso que eso hay que mirarlo con lupa, porque a lo mejor lo que has captado no es más que el perjuicio que tú tienes sobre esa persona. Para saber si una persona en una entrevista es un buen trabajador de equipo, lo que hay es que preguntar. Y sobre todo lo que hay es que preguntar sobre las experiencias anteriores que ha tenido esa persona de trabajar en equipo y a partir de ahí llegar a descubrir si esa persona sabe trabajar en equipo, si esa persona puede trabajar en equipo y si esa persona desea trabajar en equipo. Pero no por la primera impresión, sino con evidencias, que la persona te demuestre fehacientemente que efectivamente sabe hacerlo. Bueno, nosotros también trabajamos en equipo aquí todas las tardes y lo demuestra el hecho de que ahora, pues le toca a Belén, que ya me está esperando Belén, ofertas hoy. Claro que sí, porque como tú dices, trabajamos en equipo y yo, entre otras muchas cosas, me ocupo de buscar las ofertas de nuestro panel. Así que nada, vamos a ver las que hemos seleccionado hoy. Nueva oferta para trabajar en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Buscan un investigador para la Unidad de Bioingeniería. Debes tener ingeniería informática y haberla obtenido en el año 2007 o posterior. Experiencia demostrable en Imas de Masí y alto nivel de inglés mínimo B2. Oferta para trabajar en la campaña navideña. Buscan tres azafatos para Cáceres. Irían vestidos de Papá Noel. Deben tener disponibilidad horaria y formación básica. No hace falta experiencia previa, pero se valora. Pull&Bear, marca del grupo Inditex, selecciona a un responsable de sección para su tienda de Cáceres. ¿De cuánto qué requisitos piden? Educación secundaria obligatoria. Residencia en la provincia del puesto. Dos años de experiencia gestionando equipos. Capacidad de comunicación y liderazgo. Personas orientadas al producto y a la consecución de objetivos. Dites a una empresa con sede en Sevilla. Selecciona para el sur de Badajoz un técnico instalador de telecomunicaciones. Persona con experiencia, conocimientos de ADSL y FETTP. Con carne de conducir y coche propio a ser posible. Que resida en el sur de la provincia de Badajoz. La última oferta de hoy la gestiona el Sexpe. Selecciona para una empresa de Mérida un auxiliar administrativo. Piden conocimientos de contabilidad, formación profesional de grado superior en administración o bien diplomatura en ciencias empresariales. También piden carne de conducir y se valora experiencia previa. Pues nada más, hasta aquí las últimas ofertas de la semana. Recordad que las podéis consultar durante todo el fin de semana en nuestra web en canalextremadura.es. Y también en las redes sociales, nuestro perfil de Facebook, nuestra cuenta de Twitter y grupo de ofertas de LinkedIn. Felipe. Pues muchísimas gracias Belén. Luego volvemos contigo para recordar esas ofertas. Yo sigo hablando con Alfonso Puerto, con nuestro invitado. Alfonso, decía antes Belén en el diccionario del empleo, que lo explica muy bien, que eran las habilidades sociales. A mí me gustaría que profundizáramos un poquito más en algunas de las que decía ella. Por ejemplo, la asertividad. Bueno, primero que son muy importantes, ¿no? También. Y al igual que el trabajo de equipo. Yo creo que son muy importantes. A mí me gusta... Un amigo y compañero tenía una definición muy peculiar de la habilidad social. Y dice que es la capacidad de disfrutar estando con la gente. Yo me quedo con esa definición. Capacidad de disfrutar estando con los demás. Venga, asertividad. La asertividad es la habilidad que me permite conocer y defender mis derechos, mis intereses, mis necesidades, pero a la vez respetando las del otro. Yo pongo el ejemplo, en una empresa, cuando yo voy a negociar algo, voy a negociar un sueldo, voy a negociar un trabajo, voy a negociar algo, pero es algo muy bueno y muy deseable que la persona que tengo enfrente sea una persona asertiva, que me cuestione, que me ponga las pilas, pero que a su vez respete mis necesidades. Comunicación. Comunicación es una habilidad muy importante en las organizaciones. Es la capacidad, la actitud, la... El mirar con buenos ojos el hecho de que nos informemos sinceramente y con sinceridad de las cosas importantes de la empresa, actos, conflictos, etc. ¿Empatía? La empatía es la capacidad, esto que siempre se dice, de ponerse en la piel de la otra persona, de llegar a entender cómo se siente la otra persona, qué es importante para la otra persona y, además, hacérselo saber, transmitirle realmente que le estamos entendiendo. A ver, manejo de tensiones y estrés, que se da mucho también, por cierto, en este trabajo el estrés. Bueno, pues el manejo de la tensión y del estrés es lo que llamamos la capacidad de calmarse a uno mismo, de controlar sus emociones. Es una habilidad muy importante. Yo, cuando pienso en estabilidad, pienso en empresas, por ejemplo, empresas recolectoras de frutas, de verduras, que trabajan en campaña y que en esos momentos el nivel de exigencia de trabajo es tan alto y que muchas veces se crispan los nervios, ¿no? Que haya alguien que sea capaz de mantener una tranquilidad, una calma, es importante para el rendimiento suyo y para el del grupo. Es tan importante ese tema que da hasta para hacer otro programa. Exacto, es monográfico. Pues ya lo haremos. Vamos a continuar. ¿Somos conscientes de la importancia que tienen las habilidades sociales o no? Porque hemos ido a la calle y ya se escucha al principio. No sabían, no tienen ni idea. Mucha gente quiere la habilidad social. Claro, yo creo que cada vez más se tiene más conciencia de la importancia que tienen, ¿no? Pero creo que todavía es una importancia que está en la cabeza y que está sobre los papeles, ¿no? Pero creo que todavía falta... todavía creo que siguen siendo consideradas como elementos de segunda fila, de segundo orden. Son importantes, pero no tan importantes como otras cosas, ¿no? Y luego falta algo, que las habilidades no se adquieren con buena voluntad, con voy a ver si o tendría que hacer esto, ¿no? No, sino que se adquieren con un plan de acción sistemático hasta que uno las convierta en hábitos, que es la clave. Y la última, Alfonso, desde Alberto Consultores ponéis en marcha cursos de formación, de trabajo en equipo y otras habilidades, ¿no? Cuéntame quiénes pueden participar porque creo que la próxima semana ya tenéis uno. Sí, nosotros, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la gestión de las personas en las organizaciones, pues es nuestro campo. Y efectivamente, pues para la semana que viene tenemos ya previsto una formación en trabajo en equipo y que lo que pretendemos siempre es, lo que decimos en Alberto, es conseguir que un grupo de personas, un equipo de personas, acabe convirtiéndose en un equipo de alto rendimiento, cohesionado y con un objetivo claro, definido y alcanzado. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Alfonso, y hasta otra ocasión, hasta otro momento. Gracias por invitarme. Bueno, pues el trabajo en equipo lo hemos analizado hoy ya en tu empleo con Alfonso Puerto. Ahora es momento ya rápidamente además de recordar las videoofertas del día que han sido estas. Atentos. Hola, soy Elías Mateos Mateos, secretario territorial de la comarca de Mérida, tierra de barros de UGT Extremadura. Venimos a comunicaros que la Diputación Provincial de Cáceres ha abierto una convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo temporal de arquitectos técnicos. Los aspirantes que estén interesados en participar en dicha bolsa tenéis que estar en posesión del título de arquitecto técnico y además tener el permiso de conducir clase B. La convocatoria estará abierta hasta el próximo día 3 de diciembre. Todos aquellos que estén interesados, pues podéis consultar las bases en el enlace que aparece en pantalla. Muchas gracias. Soy María Ángeles Rodríguez, jefa comercial del Perú Queceres Huelnes. Seleccionamos diplomados en fisioterapia, se valorará experiencia en tratamiento de lesiones deportivas y recuperación funcional. Si estás interesado, puedes enviar tu currículum a la dirección que aparece en pantalla. Hola, soy Manuel Baviano, gerente para Farmacia Bavi de Naoliar de Pela. Busco profesional de tatuaje con una experiencia mínima de dos años, responsable y con buen don de gente. Interesados pueden mandar su currículum al correo electrónico para farmaciababiano.com.es. Gracias. Últimas ofertas de la semana que recordamos rápidamente. Oferta para trabajar en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Busca un investigador para la unidad de bioingeniería. Debes tener ingeniería informática y haberlo obtenido en el año 2007 o posterior. Experiencia demostrable en Imas de Masí y alto nivel de inglés mínimo B2. Oferta para trabajar en la campaña navideña. Buscan tres azafatos para Cáceres y bien vestidos de Papá Noel. Deben tener disponibilidad horaria y formación básica. No hace falta experiencia previa, pero se valora. Pull&Bear, marca del grupo Inditex, busca un responsable de sección para su tienda de Cáceres. Piden educación secundaria obligatoria, residencia en la provincia del Puesto, dos años de experiencia gestionando equipos, capacidad de comunicación y liderazgo. Personas orientadas al producto y a la consecución de objetivos. Ditex, a empresa con sede en Sevilla, busca para el sur de Badajoz un técnico instalador de telecomunicaciones. Persona con experiencia, conocimientos de ADSL y FTTP, con carnet de conducir y coche propio. A ser posible que resida en el sur de la provincia de Badajoz. El SEXP busca para una empresa de Mérida un auxiliar administrativo. Piden conocimientos de contabilidad, formación profesional de grado superior en administración o diplomatura en ciencias empresariales. También piden carnet de conducir y se valora experiencia previa. Y hoy también os queremos recordar la campaña en la que colabora Canal Extremadura. El tifón Ayan en Filipinas ha afectado a más de 11 millones y medio de personas y más de 4 millones y medio son niños. Aunque ya han recibido algunos suministros de emergencia, todavía necesitan agua, medicamentos y vacunas. Canal Extremadura colabora con UNICEF para pedir a la sociedad extremeña que siga ayudando a salvar vidas. ¿De qué manera? Pues es muy sencillo. Enviando un SMS con la palabra UNICEF al 28028. Por un euroventre, que es lo que cuesta ese mensaje que vas a enviar, un niño puede recibir agua potable durante tres semanas. Os recuerdo muy fácil, enviando un SMS con la palabra UNICEF al 28028. El año pasado UNICEF proporcionó tratamiento contra la desnutrición a más de 2 millones y medio de niños. Y en Canal Extremadura nos sumamos a este llamamiento. Y ahora es el momento de la despedida. Es viernes y queremos marcharnos con un mensaje positivo. Y lo más positivo en un programa como el nuestro es contaros la historia de personas que han conseguido trabajar. Es el caso de Marlén, una chica de Mérida que tras estar en paro se animó a emprender y ha abierto una tienda de dulces y caramelos muy original. Bueno, pues os dejamos con este reportaje muy dulce. Volvemos el lunes, como siempre, a las 3 de la tarde, puntuales, aquí, en Canal Extremadura. Más servicio público. Adiós. Hola, soy Marlén, tengo 29 años y hace dos meses monté Swiss Candy en Mérida. Una tienda que nos dedicamos al montaje de tartas, de centros y bufés dulces para eventos. Tenemos tucherías suecas, tucherías artesanas y, bueno, algo un poquito diferente. Hola, buenas, soy Marlén, de aquí de Swiss Candy. Mira, necesitaba una de artesanas de sandía, dos de mojito artesano y cuatro kilos de piña colada. Yo trabajaba de administrativa, terminé con esta empresa y decidí hacer de mi hobby mi profesión. Nos ayudaron mucho en el centro de activación empresarial. Con un dinerillo que yo tenía ahorrado, una pequeña financiación y ayuda de la familia, pues pudimos hacer realidad nuestro proyecto y ahora estamos súper contentos porque tengo lo que quería, que es mi propia tienda y mi propio negocio. Buenas. Hola. Quería que una tarta se sonde para un cumpleaños y para niños. Vale. Aquí está viendo esa, el caparate. Sí, pues enseño. Esta se sale más o menos por unos 45-50 euros y viene surtidita y es una tarta que está muy bien para los cumpleaños. Yo estaba en casa parada y decidí por qué no hacer mi sueño realidad y emprender el proyecto que yo tenía en marcha. Y bueno, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero lo hemos hecho realidad y aquí estamos que poquito a poco va teniendo aceptación y algo nuevo que hemos creado, pues la gente nos va conociendo y poco a poco y con trabajo está teniendo aceptación. Estoy contenta porque tengo mi propio negocio, hago lo que me gusta y todo el mundo necesita un poco de azúcar en su vida, tanto personal como laboralmente y desde que abrí Six Candy yo tengo una vida un poquito más dulce y me dedico a endulzar momentos de los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.